Por cuarto año consecutivo, el restaurante La Vista del Hotel Marriott presentará una nueva edición de su ya conocido Festival de Fuegos y Brazas. La novedad en esta ocasión es que se ha escogido diferentes cortes como bife ancho, asado de tira con hueso, colita de cuadril, entre otros, de la marca Certified Angus Beef. Esto se acompañará con una copa de vino alto a las hormigas y complementarán este menú los postres de la chef pastelera Valerie Scrooge. La ventaja de este tipo de bife es que por un precio de 119 soles tienes consumo de carne ilimitada de tan buena calidad, ¿no? Entonces, no solo eso, tienes pastas artesanales que te las hacen al momento, tienes chorizos artesanales que te las hacen, que están ahí hechos a la orden. El festival se realizará los días 4 y 5 de octubre a partir de las 8 de la noche y las reservas se pueden hacer llamando al número 217-7000, anexo 6217. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!